Este 2024, febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza con juegos. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2731 de tu lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos de bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que cada jueves, además de jugar por los 14 mil millones del premio mayor, también participas por los 25 premios millonarios que contempla nuestro nuevo plan de premios. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 0, 2, 2, 1 de la serie 205. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 0, 2, 2, 1 de la serie 205. Nuevamente se ponen en funcionamiento nuestro. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!